Música Estaba un tecolotito en una rama cantando Estaba un tecolotito en una rama cantando Le responde un armadillo en la cocha me estás dando Le responde un armadillo en la cocha me estás dando Y esa es la historia de este colotito que cantaba con tanta tristeza Música Estaba un tecolotito en una rama cantando Estaba un tecolotito en una rama cantando Le responde un armadillo en la cocha me estás dando Le responde un armadillo en la cocha me estás dando Música 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 Música